Bienvenidos, amados hermanos, a este Evangelio diario. Hoy sábado, sábado dedicado a nuestra Santa Madre, la Virgen María, con su poderosa intercesión en todas las advocaciones que en el mundo nosotros honramos, en todas las advocaciones que en el mundo sabemos que ella llega para cuidar y proteger a la iglesia, para cuidarnos a cada uno y continuamente entregarnos a su Hijo Jesucristo. Con esa poderosa intercesión hoy sábado tomamos las lecturas, están tomadas de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso, capítulo 4, versículos 7 al 16. Hermanos, a cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Por eso dice la Escritura, subió a lo alto llevando cautivos y dio dones a los hombres. Decir subió supone que había bajado a lo profundo de la tierra, y el que bajó es el mismo que subió por encima de los cielos para llenar el universo, y él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores para el perfeccionamiento de los santos, en función de su ministerio, y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe, y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados a la deriva por todo viento de doctrina, en la falacia de los hombres que con astucia conduce al error, sino que realizando la verdad en el amor, hagamos crecer todas las cosas hacia él, que es la cabeza. Cristo, del cual todo el cuerpo, bien ajustado y unido, a través de todo el complejo de junturas que lo nutren, actuando a la medida de cada parte, se procura el crecimiento del cuerpo, para construcción de sí mismo en el amor. Palabra de Dios Salmo 121 Vamos alegres a la casa del Señor, vamos alegres a la casa del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, y están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta, allá suben las tribus, las tribus del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Según la costumbre de Israel a celebrar el nombre del Señor, en ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 13, versículos 1 al 9. En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió, ¿Piensan que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque han padecido todo esto? Les digo que no. Y si no se convierten, todos perecerán lo mismo. ¿O aquellos dieciocho sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató? ¿Piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. Y si no se convierten, todos padecerán de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador, Ya ves, tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió, Señor, déjala todavía este año y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto en adelante. Si no la puedes cortar, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea el Señor y bendita sea su santa palabra este día sábado. Bendito sea el Señor, bendito sea su santa palabra. Mire, nosotros nos ponemos a meditar la palabra y es importante que al meditarla nosotros podamos frenar. Hacer una lectura corrida, así como si fuera una competencia, como si fuera un avanzar y avanzar los versículos, porque hay que avanzar y no frenar. No nos permite poder disfrutar de la riqueza de la riqueza que hay en ella. Y es ahí donde mucha gente se pierde o deja de disfrutar la grandeza de la palabra del Señor. Hay algo que una persona hizo ahora con todo este tema de la inteligencia artificial. Por eso es que es importante que nos frenemos en la palabra del Señor para estar atentos a todo lo que dice una persona. Usó la inteligencia artificial para preguntar cómo el satanismo podría entrar a las iglesias. Como el satanismo podría, le pregunta a la inteligencia artificial, este, cómo el satanismo podría entrar a la iglesia para engañar por medio de sus pastores a los fieles. Y miren, al escuchar esto me llamó la atención porque la respuesta que le dio la inteligencia artificial era que usaría la técnica de mezclar términos, los cuales son muy usados ahora, muy progresistas, muy nueva era, muy esotéricos, y los iría mezclando de tal manera con cosas del evangelio. Miren, por eso hay que estar atentos. Los iría mezclando con cosas de la fe, con términos de fe, con términos del evangelio, hasta el punto de ir quitando a Jesucristo, hasta el punto de ir exaltando estos términos, donde ya no sea Jesucristo el centro, el núcleo de todo, sino que el núcleo sea yo y mis decisiones. Si nos ponemos a analizar, eso está sucediendo en el mundo. Si nos ponemos a analizar, la evangelización está siendo deformada por ese quitar a Cristo, a Jesús, del centro de todo y poniéndome a mí como centro y lugar de control y dirección de mis decisiones y de mis actos, entrando en ese humanismo enfermizo en el cual Dios es un estorbo. Jesucristo es un estorbo. La gracia de Dios es un estorbo y es ahí donde nosotros quedamos totalmente apartados de lo divino y nos abrazamos a los satánicos. Por eso es que la lectura de la palabra del Señor tiene que ser poniéndole freno, poniendo un alto continuo para que así nosotros podamos disfrutar y estar atentos a todo lo que dice. Aquí encontramos una idea muy común de las personas que a veces hasta ahora estamos en el año 2024 y mucha gente que dice lo lo asaltaron, lo le robaron, entraron a su casa, robaron, le quitaron algo, lo estafaron. Y mucha gente dice algo malo estaba haciendo. Dios lo ha castigado. Mire, esto hasta ahora sigue siendo un tema muy común. Su esposa lo dejó, su esposo la dejó. Sí, seguramente algo malo estaba haciendo y Dios lo está castigando. A ver, mire, estamos en el año 2024 y la gente sigue cayendo en este tremendo error. Señor, y estaría en este momento, yo creo, Jesucristo diciendo no. ¿Acaso esa persona que su esposo o su esposa lo dejó? ¿Era más pecador que usted que está escuchando este evangelio? ¿Acaso esa persona a la que asaltaron, le robaron, entraron a su casa a robar? ¿Era más pecadora que usted que está escuchando este evangelio? Mire, el Señor sería directo. Sería directo. ¿Acaso es más pecadora que usted? Prepárense, estén. A ver, si no se convierten, si su corazón no se convierte, van a padecer cosas similares o peores. Si su corazón no se convierte, y recuerde, este, cuando habla del corazón también está hablando de la mente. Si no se convierten en totalidad. Mucha gente piensa que porque siente algo bonito ya se convirtió, pero mucha gente se queda en esa parte de lo emocional, lo sentimental y sus pensamientos, la experiencia hermosa de Dios en su vida, la experiencia hermosa de la iglesia, la presencia y todo lo espiritual que uno siente que es hermoso. Pero mucha gente se olvida de la transformación y la conversión de la mente, sigue con los pensamientos antiguos, sigue con las taras antiguas, sigue repitiendo los errores, los miedos, las supersticiones, las prácticas malvadas antiguas. Y al final no se deja transformar por Dios. No hay una entrega total, sino que hay una entrega a medias o conveniente de las cosas de Dios. Y es por eso que seguimos cayendo en el mismo error. Dios quiere perfeccionarnos. Por eso la primera lectura dice hasta llevarnos al hombre perfecto, al hombre perfeccionado, a la medida de Cristo, porque él es la cabeza y quiere que todo el cuerpo se perfeccione, todo el cuerpo por medio de su gracia. Amados hermanos, la conversión es total. Y parte de esa totalidad es convertir todas las taras que llevamos, todas las inclinaciones a pensamientos absurdos, a prácticas absurdas, a supersticiones o a maledicencias en nuestra mente, es parte de esa conversión. Si seguimos pensando igual, si seguimos buscando el mal en los demás, si seguimos juzgando a los demás por creernos nosotros, los que ya estamos bien, es porque todavía la conversión no ha venido. Conviértanse o padecerán lo mismo. Cristo Cabeza quiere llevarnos a la perfección, al hombre perfecto, en la medida de Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarte a que juntos oremos en este día, a que juntos clamemos la presencia del Señor que nos corrige. No solamente nos lleva a experiencias hermosas, sino que también corrige nuestra mentalidad. Esos absurdos que nos hacen actuar con mentiras, esos absurdos que nos hacen decir mentiras, encubrir nuestros errores, encubrir nuestros pecados, esos absurdos que nos hacen actuar de forma que las personas que nos ven, nos ven como falsos, como hipócritas, esos absurdos que nos hacen decir palabras que lastiman o palabras que solamente se dedican a dañar, a acusar, a lastimar, a golpear, a quitar la dignidad de los demás. Términos egoístas, actos egoístas, pensamientos egoístas, actitudes egoístas que sólo empujan al hombre a no dejarse convertir en su totalidad por Cristo. Me dedico a sentir bien, pero no dejo a Dios que me transforme mi mente para bien. Bendito Señor, que tu grandeza se derrame sobre nosotros para que la conversión sea completa, para que la conversión sea íntegra, para que la conversión envuelva todo y no sólo parte de mí, que nunca crea que ya estoy en lo correcto, sino que siempre busque lo correcto de Jesucristo en todo. Yo bendigo a todas las personas que reciben este evangelio diario y esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Bendito sea el Señor, amados hermanos, estamos terminando esta peregrinación por los santuarios marianos. No solamente hemos visitado santuarios marianos, la verdad que ha sido muy completa esta peregrinación. Ha sido llena de momentos muy fuertes espiritualmente hablando, llena de momentos preciosos sobre la historia de lugares tan importantes para la fe, para la iglesia. Ha sido un viaje lleno de grandeza, el cual a los que no pudieron participar este 2024, el 2025 podrán tener la oportunidad que podamos ir desde el 13 hasta el 28 de octubre nuevamente a los santuarios marianos. Pero esta vez no solamente peregrinación, sino que va a ser una peregrinación con retiro de sanación y de liberación en dos lugares importantes. Meyugori y falta confirmar Garabandal, para que así no solamente sea una peregrinación, sino que sea una verdadera experiencia poderosa de fe única, única, porque hasta ahora no hay peregrinación que lleve estos dos ámbitos unidos. Yo quiero invitarte a participar de esta grandiosa experiencia, el 2025, octubre del 2025, del 13 al 28. Ya lo anuncio desde ahora. ¿Por qué? Porque el tema de sacar las visas en algunos países, sacar con tiempo el tema de los recorridos, pasajes para que, como mucha gente que a último momento se animó a hacerlo, los pasajes ya estaban más altos, sino hacer todo en su momento para que todo salga bien y así podamos disfrutar de esta peregrinación y retiro de sanación y liberación por santuarios marianos. Te animo a participar. Puedes comunicarte a este número y así podrás participar este 2025 para que apartes tu espacio. Recuerda compartir este evangelio diario por todos los medios, por Telegram, por WhatsApp, por Facebook, por Instagram y seguirme en mi canal de YouTube, Padre Rafael Guzmán Gabriel. Si quieres ver videos sobre los santuarios y lugares que hemos estado, ve a mi TikTok, Padre Rafael Guzmán Gabriel y algunas transmisiones que hice en Facebook, Padre Rafael Guzmán Gabriel Evangelización. Que tengan un gran día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!